Una captura de información que nos requiere el Centro Estatal de Tecnología Educativa de los equipos que se tienen en las escuelas, de los tipos de equipos, computadoras, escritorio, todo en unos, todos los equipos que están en los laboratorios, switches, antenas, CLNVs, todo eso. Entonces, en este momento acaban de recibir una capacitación para subir a una plataforma de gobierno del Estado toda la información de los equipos que se tienen a su cargo y en las direcciones de las escuelas. Esto se va a hacer también en preescolar, primaria y secundaria, así que en esta ocasión empezamos con el personal que tenemos inscritos, adscritos a las secundarias y es lo que van a empezar a hacer. Tienen esta semana para recabar información como números de serie, tipo de equipos y una semana más para la captura en plata. Son 38 elementos que van a recibir la capacitación para empezar en este proceso de captura de la información para censar los equipos que se tienen en las escuelas.